¿Cómo nació la idea de hacer este festejo, este homenaje más que merecido sin duda? En realidad yo hace 20 años que estoy en Taekwondo. Primero empecé con mi marido y ahora estoy con mi hija. Empezó hablando como una joda y bueno, acá está todo lo que pasó. Luego decidimos hacer con Karina, digamos, que era el Taekwondo, hacer videos, tirábamos ideas, firmábamos cosas, no nos salía, hacíamos otras cosas, tampoco nos salía. Hacíamos rifas. Hicimos rifas en realidad para tener un montón de cosas. La idea era manejar al vida, aparte yo al vida hace, ya te digo, hace 20 años que lo conozco, él nunca se imaginó que yo iba a hacer esto. Les pido disculpas de acá también. ¿Todo esto fue sorpresa? Sí, fue sorpresa. Con Karina hicimos con los chicos de Padua. Venían las chicas los sábados, hacían los videos, hacíamos todo calladito de la boca. Pero salió bien, mi hija sabía todo, mi marido sabía todo. Aprovecho de decirle a mi marido que también me ayudó, porque a veces necesitás del Taekwondo. Y como todos sabemos, el Taekwondo es familia, es una familia unida. Y aparte Luis unió mucho a gente. Y que no dejes Taekwondo. Por favor, por favor. Lo más difícil era que toda la gente que sabía no se le escapara nada. No sabíamos hablar. Conseguíamos todo para la rifa, un lechón, una lata de urano, todo, todo. Eran todos calladitos y a la vez todos unidos. Hacía cuatro meses que veníamos así callándonos. Mi hija la veía y decía, no puedo decir nada, no puedo decir nada. Mi nena que tiene seis, no puedo decir nada y todo así. Y bueno, acá estamos. Después del martes nos vamos a llevar un reto muy grande, muy grande. Pero bueno, era todo por él. Con las dudas, esconder los cinturones. Sí, vamos a esconder los cinturones. Yo aclaro que yo no practico esta disciplina, no practico ninguna disciplina. Pero bueno, acá estamos. Me decía Rodrigo, la verdad que pensamos que iba a ser menos gente. La expectativa estaba en que vinieran los chicos de Misiones, que es Paqui Castiglioni, que es el que está acá. Creo que han faltado chicos, pero bueno, por falta de trabajo o algo, creo que era eso, ¿no? Pero después bien. Esto no lo esperaba, viste, cuando vos te llaman. A mí me habían llamado para una custodia a Raimi. Cuando vi todo apagado, viste, me pareció todo raro. Pero ya después, cuando vi todos los monstruos que hay en el taekwondo ahí adentro, te juro que fue una emoción impresionante, la verdad. Me la hicieron muy bien. Sí, los chicos que organizaron todo, la verdad, viste, cuando es estilo sorpresa y media, igual, igual, igual. Una emoción, no parás de llorar ahí adentro. Bueno, gente que hacía mucho tiempo que no veías. Sí, cinturones negros nuestros, en el caso de tu hermano, todo eso. Imaginate tenerlos de nuevo, todos juntos. Uno acá en estos 30 años de taekwondo, acá en las heras, ha hecho un montón de cosas. Y te puedo asegurar que uno toma el tamaño o la dimensión de las cosas que uno va generando a medida que va pasando el tiempo, ¿no es cierto? Va con la historia de vida que hay de cada alumno, como dije hace un ratito, viste. Cuando empezaste vos, ¿qué había de taekwondo acá en las heras? No, no había. ¿Nada? No había. Imaginate tenerlo a Paqui Castilloni, que vino de Misiones exclusivamente a esta noche, ¿me entendés? Que fue uno de los vértices. Te podías decir la persona por la cual yo ando. Yo lo vi patear que yo practicaba taekwondo y los veía que tenían condiciones de sobra. Yo te puedo nombrar Galván, un montón de pibes que estaban en esa época, que empezaron a practicar. Y yo decía, no puedo ser mezquino de no dar taekwondo, ¿cierto? Y empezamos gracias a Albed y a Reyes, que se lo voy a agradecer siempre, de haberme dado lugar en el Sportman, en el Athletic Sportman, donde vos también practicaste, tu hermano se recibió sin un negro, vos hiciste una larga trayectoria de taekwondo. ¿Qué te voy a contar que vos no sepas y haber pasado tan lindos momentos, no es cierto? ¿Cuándo empezaste? ¿Te esperabas que se diera todo esto, tantos años, tanta gente? No, no, para nada, te puedo asegurar que no. Uno lo hace, te vuelvo a repetir, no toma dimensiones de las cosas que uno va haciendo y las cosas que va logrando, ¿no es cierto? Y esto jamás de saber que me dijo, vos tenés que volver al Sportman, nunca jamás pensé festejar 30 años de taekwondo en la acera, ¿no es cierto? Lo veíamos en el video, las organizadoras nos dijeron lo mismo, la gente que está acá nos dice lo mismo, que no se vaya, que siga dando taekwondo. ¿Qué pasa, hay ganas de colgar los pads? No, pasa lo siguiente, la asociación está muy grande ahora y teníamos cosas a veces que uno cree que no tiene cosas para dar y como me dijo mi maestro Armando Villegas, me dice, vos sos un referente del taekwondo, no solamente acá en la acera, sino a nivel nacional y dice, si me vamos de la asociación se me va a ser muy difícil llevar todo esto para adelante, la asociación nuestra ahora tiene 1200 integrantes de la asociación y entonces, bueno, lo repensamos y después de esto, ¿qué te voy a decir? Es que uno se cansa, ¿viste? A veces, y uno está viejo, ya tengo 50 años, no tengo dos días, ¿me entiendes? Y recibiendo golpes y entrenando, y a veces te da ganas, pero después de esto, esto es una inyección para aguantar 30 años más. Muchas gracias y felicitaciones y por otros 30 más. Te agradezco a todos, a todos, desde el integrante mínimo al máximo, a todo el pueblo, porque te vuelvo a repetir, yo he hecho cosas para el pueblo y sin el pueblo no lo hubiera logrado, ¿me entiendes? Por eso me pongo en el lugar de cada deportista a veces cuando se le hace cuesta arriba, pero que le den duro para adelante. Luis, una más, en estos 30 años, ¿con qué te quedas con toda esta actividad docente que has tenido? O también en la faz personal has competido, has obtenido muy buenos logros, ¿qué es lo que más te gratifica hoy? Mirá, recién he estado contando una historia de vida, ¿no es cierto? Hay chiquitos que a veces se los marginan, ¿me entiendes? En los deportes por equipo se margina mucho, porque si sos gordo, sos flaco, no das el prototipo que a veces nosotros los entrenadores exigimos, que a veces nos equivocamos mal, ¿me entiendes? Entonces vos tenés un montón de historias, entonces la docencia que uno va aprendiendo y va adquiriendo, y después va transmitiendo, eso no tiene precio. Y a nivel deportivo, ¿qué te puedo decir? Logré todo lo que un competidor puede llegar a lograr, o intentar haber logrado un sudamericano, un mundial, panamericano, cinco veces campeón nacional argentino. A nivel deportivo ya no le puedo pedir más, dejé de competir, porque ya me di cuenta de que no podía seguir, ¿no es cierto? Físicamente, pero ahora me dedico a la docencia y espero que los chicos le den para adelante, como lo hice yo.